¡Bien! 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 ¡Vamos, ven! ¿Dónde está la pelota? ¡Allá, Bobo! Ahí está, Bobo. Está allá, no lo vas a poder. Estoy filmando el cielo. ¿Estoy filmando el cielo? ¿Cuál será va a quedar esta grabación? ¡Qué cunito que son! ¡Qué cunito que son! ¡Vamos, Juan! Esta es la cabeza, Juan, como te dije. Juan, qué cunito, qué cunito, Juan. Eso sí, como tiene un culo grande. A mí me gusta. El culo de Juan. El jueves no es la ni a ver, no hay ni... ¿A qué hora juegan? A las dos. ¿Qué, ahora? No, el jueves, Boba. ¿Quiénes juegan? Ah, jueves. Juegan mi equipo, que está Nahuel. Que está Nahuel. ¡Mano, mano, eh! Y los del otro noveno. Está Fede. Está... ¿Quién más está? Está Caco. ¿Por qué decís Fede? Está Caco. Y está... ¿Qué más está? ¿Por qué decís Fede? Alto. Porque dije Caco alto. Dije Nahuel alto. ¿Por qué? No, porque decís Fede. Si a vos te llamó ese nombre, bueno... No, va a romper la cabra acá. No, no tiene monstruo. No, va a romper la cabra. No, no tiene monstruo. Que no, alto asunto tiene, bro. Está re bueno con el C-S-R y... Sí, ahí está mintado. Ese es lo más máximo que sea. ¡Le veo el piojo de Juan! ¡Buy! Bravo, bravo. ¡Repiojo ese nombre! ¡Qué hay amigas coloradas! ¿Cómo lo tenés con Juan? ¡Ay, amigas coloradas! ¡Ah! ¡Hombre, ven a una negra! ¡Hombre, ven a una negra! ¡Aca! ¡Trabaj! ¡Hombre, ven a una negra! ¡Es colorada! ¡No tiene que... Este Juli tiene menos... Menos jugada. Tiene que atajar a Juli. Pero no tienen gambeta ni ahí. ¡No tienen que atajar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se... ¡No se... ¡Uy! ¡Uy! ¡Fue la 15! ¡Ay, la forzada! ¡Esta que amor que era! ¡Era una araña re bonita! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Sabes que eso es que se va a hacer? ¡Ay, no, ya, ya! ¡Lo he ido! ¡Amén, ¡Buenas! ¡Suscríbete! ¿Y ahora que tienen otro partido? ¿Este no, no? ¿Lo tienen ahora otro? ¡Julián, tenés que ganar vos! ¡Gol! ¿No fue gol? Sí, fue gol y si no lo fue a mi canal. ¡Gol! 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 Casi, fue bien, bien Ese grito de ir a puta Ese grito de ir a puta Eme, Eme Fue a ti bien Ay, quiero firmar, pero se agarran un gol, loco Agan un gol para la firma El mal del culo a Juan La idea es que tiene audio Ya sé Por eso mismo Parece Maxi ¿Recordá, boludo? Cuando tenia... No, le pusimos el culo a Silvia, lo venía ajar No, no es una verdad, le tenés ganas Te morí, te caes y me muero Tienes unas re ganas, les he hecho Ah, es, 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 es Y a Nico no sabe Ah, Nico, te cuento Se me están subiendo a 84 a un fío Camila Duarte le tiene ganas Nico, Nico le tiene ganas a Camila Duarte Esta con otra piba, Nico Ah, con esa, si, ya se cual Empiece con F Y termina con Marco Con callate ¿Quién es Marco? Y termina con callate, cacho Esta se la cree, cabrón Esta con funes Esta con funes Mmm, yo te picamos VAMOS CHINO Esa Puede pulir oriental Chino Ya sabe que te es la Yo no estoy con nadie, no Estoy intentando AAAAAAAA ¿Por qué me intentan? ¡Ea, se ve, se ve, cabello, cacho ahí! Ahora yo veo la cosa No, porque no la dejaban, no la dejaban. No la dejó la directora sino estábamos acá escondiendo. No la dejó. Y encima después la llamaron y tenía que cuidar al hermano. ¿Acoso? ¿A qué te importas? No, a mí no me contactes. ¿A vos? No es nada bonito. Ya lo sabía. ¿A quién no lo dejó qué cosa? ¿Cuándo? Que no dejaron quedarse a los demás chicos acá. ¿Por qué? Porque se tenían que volver a la escuela. Yo me quedé porque está mi papá. ¿Por qué? Este es mi papá. El que está ya parado, petisito. ¡Pelado! Ay, casi se le va. El que tiene a Jimmy Campera. Es igual, boludo. Es igual. ¿Y por qué vino? Porque me vino a ver. Vino a ver cómo gané hoy. Eh, las dos hermanas. Camión de bosta. Eh, cacheposta. Sí, la otra vez te dije que... Sí, boludo. Pero yo no tenía entendido, boludo. Bueno, era para eso. Ah, boludo. Yo no sabía. A ver, yo te quiero ver. Yo lo quiero filmar. Dale, Juan. ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Es tuya, boludo! Encima son unos cagones. Porque dicen... ¿Vamos a empezar a tocar el culo? Y mentira, se re cagan. Son unos cagones. ¿Qué haces si te toman el culo? Nada. Yo voy a hacer. Nada. ¿Vas a despegar un cachito así? No, porque yo le toco el culo igual. Ah, sí. Apartas el culo. La teta. Me ponen la teta y despegar. Aparar los huevos. Para dejarlo bien en serio. ¿Vas a ver? Lo castro. ¡Jajaja! Queda como... ¡Ay, la reina! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Buenan, Buenas, Juan! ¡ ¡Gol! 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 ¡Arribaos! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vos nos vaman canto! ¡Remoció! ¡Qué cabecita! ¡Qué cabecita! ¡Qué perver que es! ¡Uf! ¡La perver! ¡Estás re perver últimamente! Es la primavera. Sí. Las hormonas se ponen re loca. Un para arriba. ¡Alejón! ¡Tuyo! ¡Alejón! ¡Vamos, Juan! ¡Buena, cabezón! ¡Rica, linda! ¡Eh, pero ahora marquen! Terminó. ¡Alejón!